Por cierto, esto, aunque lo estáis viendo al inicio del vídeo, realmente lo estoy grabando después de que ya esté incluso renderizado y todo Y es que voy a sortear una silla como estas, ¿vale? Como la que tengo, mira, me voy a levantar y todo, ¿vale? Fue una Kersus, ¿vale? Que me llegó a mi casa, la verdad es que es bastante chula y bueno, vamos a regalar una Así que os dejaré el Twitter en la descripción por si queréis participar, es lo típico de follow a mi cuenta, follow a Kersus Es Y nada, es, 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 es fabulosa, la verdad es que tengo varias y esta me ha parecido súper, súper cómoda, es diferente Pero bueno, sin más chicos, que eso, que si queréis participar, lo tenéis y dentro vídeo, vamos con lo que toca ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al primer vlog de este año 2017 Mira, yo creo que ahí más o menos se nos ve bien, chicos Bueno, como veis que estáis viendo en el título, vamos a hablar de Hello Neighbor, pero aparte voy a dedicar este vlog para hablar de un par de cositas, ¿vale? Entre ellas, las gafas que llevo, ¿vale? Son de estas de, no sé, creo que la llevan los coreanos o algo así Me recuerda un poco al detective Conan, no sé por qué, ¿vale? Pero alguien la llevó, bueno, la cuestión que me voy a quitar la gafas esta y la voy a dejar yo aquí Vale, chicos, ¿qué va a pasar aquí y qué vamos a hacer? Resulta que me habéis estado pidiendo un montón de veces que jugara a The Forest The Forest, que había actualizado The Forest, que jugara a The Forest, The Forest Y al final, he pensado, ¿vale? En hacer una serie de Forest yo solo, porque ya sabéis que la última que hice fue con Blessure y con Town Y la cual avanzará hasta el final, porque supuestamente está abierto y se ve al niño y demás Y bueno, pues hacer como un pequeño rush, o sea, ir en modo súper rápido para llegar al final Y poder descubrir todo lo nuevo que han metido en este parche Así que lo dejo a vuestra elección, si leo un montón de comentarios, si veo que dejáis un montón de fucolikes en este vídeo Que lo reventáis ahí, empezaremos una nueva serie Esta semana, la primera serie de 2017, completando The Forest con la parte final Donde vamos a poder avanzar de esa puerta que parecía de perdidos, ¿no? Y bueno, ¿os acordáis de esto de la petición, vale? Os estaba enseñando a unos amigos riéndonos Y voy a coger esta parte de aquí y me voy a hacer un cuadro O sea, voy a imprimirme esto y me voy a poner un cuadro en mi casa Creo que va a quedar de lujo, ¿vale? Empezaron a hablar los publics de Hello Neighbor, o sea, los Teeny Build, ¿vale? Y me dice, hey, ¿qué tal? Bueno, feliz Navidad, toda la pesca este Yo, ah, muy engaldi Y le dije, estoy un poco triste porque se ha terminado Hello Neighbor Y me dijo, no, ¿cómo que se ha terminado Hello Neighbor? Y me quedé así como... Entonces yo le dije, vamos a ver Si, si, supuestamente el juego solo iba a tener tres alfas hasta junio Pues no, chicos, resulta que van a tener más alfas O sea, más versiones de prueba con más cosas, ¿vale? Porque era obvio, o sea, hemos tenido mapas súper raros Que ya hemos descubierto Y eso seguramente sean pruebas de las siguientes builds que van a aparecer del juego Así que me ha dicho que a finales de este mes tenemos nueva versión de Hello Neighbor ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el culete? Porque a mí me ha hecho así... Me ha excitado completamente porque digo, por Dios Vamos a seguir teniendo más Hello Neighbor en el canal O sea, estoy muy contento porque Yo me pensaba que hasta junio no íbamos a tener nada De hecho ya iba a empezar a dejar de subir cosas de Hello Neighbor, ¿vale? Porque ya hemos visto prácticamente todo Pero, no, viene nueva build, chicos Con nuevos puzzles, nuevas cosas por hacer Y, Dios, o sea, genial Genial, porque me ha dicho que quedan varias No sabe cuántas, pero varias O sea, que de aquí a junio vamos a tener estos seis meses Yo creo que de cada mes o cada dos meses Nueva versión de Hello Neighbor Donde la vamos a reventar, a completarla Y ir sacando todos los misterios que tiene Que aún no está descubierto de todo Porque como ya sabemos hay un número ahí Y hay cosas que no están claras Y que deben de salir a la luz Así que, bueno Así que más, chicos Inicio este 2017 para comentaros eso Que hay... Bueno, que van a ser nuevas versiones de Hello Neighbor Quería simplemente hacer un vlog Y compartirlo con vosotros Y también el tema de una nueva serie en el canal Que hace mucho tiempo que no hago una serie Siempre voy cogiendo como juegos random Y nunca me paro ya de decir Mira, voy a coger una serie como The Forest Y me la voy a completar Creo que estaría... Estaría curioso Así que eso, ponedme en los comentarios Reventad este vídeo a likes Para saber que queréis ver una nueva serie en el canal Y nada, poco más, chicos E intentaré dejaros... Bueno, os voy a enseñar, de hecho Lo que tengo aquí con este hombre Vale, os voy a enseñar mis mensajes Privados de Twitter, ¿vale? Aquí hablo con él, ¿vale? Y le dije yo ¿Sabes cuándo va a salir la siguiente versión? Y me dice No estoy seguro Tal vez En el final de enero O al principio de febrero Y le dije Muchas gracias Bueno, hoy le he dicho Feliz año nuevo Y le he dicho si podía decir en un vídeo Que iba a sacar nuevas versiones Y me dice Seguro No sabemos cuántas más Pero, fijo Tenemos nueva versión Y la siguiente, chicos Sale Espero que se haya enfocado bien Porque... Ah, sí, sí, sí Se ha salido de puta madre Pues nada Sin más, chicos Me despido aquí Espero que os haya gustado mucho Sabéis que dejando vuestros focus Es un montón que tenéis Miren, os voy a escribir como Twitter Instagram y Facebook Y puede ser que hoy Vaya a sortear algo muy chulo Y que creo que os va a gustar Así que No os olvidéis pasaros por el Twitter Porque igual tenéis sorpresas y más Que nos vemos Y igual que ha empezado el vídeo No termino Ahora sí Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón